Música 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 Koukotire kéa kouno aleluya, tokigaga eme Ni e kori moda, kori moda Koukotire kéa kouno aleluya, tokigaga eme Ni e toka inaga aleluya Koukotire kéa kouno aleluya, tokigaga eme Ni e toka se mani anakesu Koukotire kéa kouno aleluya, tokigaga eme Méni ene toka inyadobe zitu Méni ene toka inyadobe zitu Méni ene kou gotire merimu Méni ene kou gotire madena Méni ene kou gotire garagu Méni ene toka inyadobe zitu Méni ene kou gotire merimu Méni ene kou gotire merimu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!